Buenas noches, vamos a ver la parte de esta siguiente, le hemos hecho a estos dos nuevas funciones, son tan simples, tan simples, tan simples, que no requieren ni mucha historia, esto se prueba rápido, nosotros teníamos la alternación, que cogía una, otra, una, otra, vale, entonces, izquierda, derecha, siempre izquierda, siempre derecha, que era cuando siempre izquierda, siempre cogía aquí, siempre cogía aquí, que es el vídeo anterior, etcétera, etcétera, y ahora tenemos dos nuevas funciones, descarga izquierda, descarga derecha, vamos a ir a darle a esto, para que vaya funcionando, porque si no, se extiende el vídeo mucho, marcha, y a ver si no se se olvida ahora, poner la salida de la grúa, a la 2, a la 3, a lo que sea, y activamos los robos, bien, como decía, vamos a hacer una prueba rápida, sin esmerarnos mucho, porque no es necesario, ahora lo veremos, vamos a dejar los palés, también decir, que ya saben, que la alarma esta, evitan que la grúa funcione, si no hay material, o sea, si falta, hasta que no hay aquí dos palés, no hay nada que hacer, tiene que haber material aquí, material aquí, material en la grúa, si no la grúa no funciona, hasta que no llegue los dos palés, no funcione la grúa, ahora ya seleccionamos uno u otro, pero los dos palés tienen que estar allí, si no nos salta la alarma, que son estas alarmas que tenemos aquí, ven, si no tocamos aquí nada, si aquí no hacemos nada, ese va a la izquierda, a la salida que pongamos aquí, y ahora vuelve la grúa atrás, y ese va a la derecha, y así sucesivamente, eso es lo que hemos visto en los vídeos anteriores, ahora coge la derecha, vale, y va a la derecha, eso es lo que hemos visto en los vídeos anteriores, vale, vale, ahora, vamos a hacer, que ese que va a coger, tendría que ir a la izquierda, si yo le digo, que vaya a la derecha, vale, el azul lo pone a la derecha, y ahora ese, ese verde, que teóricamente debería de ir a la derecha, yo lo obligo, a ir a la izquierda, y esto da igual, cuando lo cambien, siempre que no esté la grúa ahí, en esa posición, cuando llegue ahí, tenemos que tener esto puesto, si no, falla, ese iría a la izquierda, si ahora, lo dejamos quieto, y ahora lo dejamos quieto, ese también va a la izquierda, y el verde que coja, ahora, también va a la izquierda, ese iría a la izquierda también, y ahora vamos a hacer, que vaya a la derecha, y ya está, esto es tan simple, tan simple, tan simple, que no merece la pena, ni complicarse la vida mucho, esto es muy fácil, ahora vamos a cambiar a la izquierda, o sea, a la derecha, agarramos aquí un cero, y aquí un uno, ahora vamos a, ahora vamos a la derecha, y ahora si coge otro, va a la derecha también, siempre va a la derecha, y esto es una función tan simple, tan simple, tan simple, que como he dicho, hay que probar una cosa, para que arreglando una cosa, rompamos otra, en este caso no, en este caso funciona perfectamente, y aquí se ha caído una pieza azul, ahí la puedo reponer, ahí, vale, ven, esto como va, a la derecha, no, a la derecha, obviamente, si yo desconecto aquí, si yo desconecto esto, sigue alternando, la izquierda, o sea, alternando, la izquierda va a la izquierda, la derecha va a la derecha, ese iría a la derecha, y el siguiente que coge va a la izquierda, y ya está, finalizamos el vídeo, para que queramos hacer más vídeos, y esto es muy simple, porque esto es muy simple, muy simple, muy simple, ahora va a la izquierda, porque sea verde, le estamos diciendo, que siga su ciclo normal, o sea, esa es a la izquierda, la derecha, la derecha, la izquierda, la izquierda, y ya está, así es que esto no tiene más, es que esto es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, ahora va, coge la derecha, y va a la derecha, y nada más, vamos a finalizar este vídeo ya, porque ya no tiene más, más nada que mostrar, ya lo hemos visto en los vídeos anteriores, esta funciona, ya le digo, que no me da la pena ni probarla, que funcionan seguro, 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 y ya está, porque no tiene otra cosa, ahora va a la derecha, a la izquierda, y si yo ahora, si yo ahora, por ejemplo, lo obligo otra vez a la izquierda, le digo que, si venga yendo a la izquierda, aunque coja de la derecha, lo pone en la izquierda, ¿lo ven? como lo pone a la izquierda, y ahora, coge de la izquierda, y le digo no, me lo va a poner a la derecha, ese palé, va a la derecha, y este está trancado aquí, uy uy, este está trancado aquí, no lo hemos visto aquí, y se ha trancado un palé, no para nada, va a ayudar un poco, y ya está, ya está, y ahora observen, observen, ahora vamos a observar, que hasta que ese palé, no llegue allí, la grúa no funciona, tiene que haber material, en los dos sitios, ¿ven? la grúa está parada, hasta que no llegue el palé allí, y haya material suficiente, tanto los robots, como la grúa, no funciona, en cuanto que llegue, la grúa se pone a funcionar, otra vez, eso ya es elección, si usted quiere ponerse, no lo pone, y no se lo quita, eso ya es como, como quiera usted, yo le he puesto, que tiene que haber material, y con la alarma esta, que tiene que haber material aquí, para que funcione la grúa, tienen que estar los dos sensores activos, para que la grúa funcione, eso se lo puede dejar, o lo puede quitar, como quiera, ¿vale? ese es donde va, a la derecha, vamos a dejarlo, para no interrumpirlo, vamos a ponerle aquí cero, y aquí uno, y ahora para la otra parte, que sería la izquierda, y ya está, y finalizamos, yo también digo, vamos a aprovechar los dos minutillos, que faltan ahí, pero bueno, eso tiene poco que, ven a la izquierda, y ahora coge el próximo a la izquierda, también, y ya nos lo dejamos, vamos a hacer, la maniobra, de coger un palé, pasarlo por aquí, que es muy fácil, y llegar aquí, y ponerlo aquí, etcétera, etcétera, pero eso es muy fácil, y con eso ya finalizamos, el proyecto, porque ya esto, es prácticamente lo mismo, ven a la izquierda, estamos forzando a la izquierda, y ya está, vale, y ahora el próximo que coja, también va a la izquierda, y así sucesivamente, y ya está, cuando ponga ese, a la izquierda, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta pronto,